¡Jajajaja! El día de hoy, muchachos, pues vamos a hacer el evento de Android 13. Vamos a hacer con diferentes equipos. Yo voy a llevarme Team Bardock. ¿Tú, Franklin? Así es. Yo me voy a llevar, bueno, ahorita no me voy a llevar nada porque tengo que vender personajes porque yo no tengo espacio, al parecer. Pero yo me voy a llevar un equipo de androides. Ok. Entonces, yo espero que vaya pasando de estos dos. Ajá. Pues yo ya empecé porque aparte me voy a tardar más por el equipo. Ah, claro, porque llevas Team Bardock, ¿verdad? Ajá, ajá. Así es. Pero, pues, a ver qué pasa. Primero, pues vamos contra el androide 14 y 15. Ajá. Sí, sí. Si me lo recuerdo, uno es Strength, otro físico. Ahorita vemos qué tan fuerte pegan. No pegan, güey. Es hot, güey. Ajá, ajá. Jot. Jot. Este. Ya voy a poder comenzar. Ya, ya, por fin. Muy bien. Ya, por fin voy a poder comenzar. Muy bien, muy bien. Y, pues, a esta animación. La animación del Bardock, Team Bardock LR, me encanta, güey. Está bien chingona, güey. La verdad es que sí, está bien, bien chida. Es una gran unidad. El equipo en sí está padrísimo. Me gusta más que el de Ginyu, la verdad. Sí, mil veces. Mil veces. A ver, que, que, a ver qué pasa. Pero, pues, sí. Ahora sí que, eh. No sé cuántas selles sean. Yo voy a suponer que cuatro. Eh. En lo que se transforma y en lo que vas contra el normal y bla, bla, bla. Y, seguramente, en la segunda parte de este desmadre, va a venir, este, el Goku emputado LR. Seguramente, en la segunda parte va a venir el Goku Agility LR, así es. Justo, justo, justo. O sea, seguramente viene. Es una mamada de cartas y tiene el chance y las piedras suficientes. Sí le recomiendo hacer someone. Pero, eh, si no, pues no. Obviamente. Es que, ahorita está bien complicado porque van a empezar a llegar varias unidades que dices, ah, claro, está bien padre. Pero, el verdadero problema es que viene el aniversario ya, ¿cómo dices tú, amigo? ¿A la vuelta de la esquina? Ah, es correcto, güey. Ya, en ocho meses, no, no es cierto. Entonces, este, pues, digo, o sea, sí está muy chido y todo, pero, pues, vamos a ser honestos. Entonces, queremos a ese Goku Agility LR. Yes. Sí, sí, la verdad es que están bien chidos. Aparte del Bellito es, no, el, el... El Broly, el Broly también, el Broly, güey. El Broly Tech, oí. No, el Broly. No, el... Ah, el Broly físico también, sí, 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 sí. Eh, como tal, ahorita, eh, estaba viendo un foro, que las cartas, los LRs sin copias, que más pegan, eh, en segundo lugar, curiosamente, acabó el Bellito Tech, o sea, acabó en segundo lugar, pues, generalmente, de entre los dos es la mejor carta, pero, eh, pues, sí, acabó siendo mejor el Gogeta como en daño base, como tal. Entonces, eso estuvo chido. Es que aparte se transforman, eso está increíble. Sí, aparte, las animaciones están increíbles, güey. Y los equipos están rotos, o sea. Los equipos, o sea, la verdad es que van a estar llegue y llegue cosas, y no vamos a querer gastar en ellas, no vamos a querer esperar ese aniversario. Yes. Pero, eh, pues, ahora sí que, que eso, muchachos, eh, por eso estamos ahorrando, por eso no gasten piedras, creo que vale la pena, eh, que saquen esos dos LRs, aunque sea sin, sin copias. Eh, aparte viene Cell y viene Gohan LR en ese mismo banner, viene el, eh, Goku y Vegeta, Ángel y Goku y Vegeta base también, ¿no? Sí, también. Sí, o sea, queremos, o bueno, ahorita Dokkan va a intentar que gastemos y gastemos y gastemos para que compremos, obviamente, piedras en el aniversario. Así es. Ya no sabemos su truco sucio, no va a pasar. Estoy viendo en el reflejo de tus lentes tu pantalla, güey, de Dokkan. ¿Quieres que me haces que me duele para que pueda, ¿quiere que quedara así? Ah, no mames, güey. Justo acabamos el mismo, el mismo stage, güey. ¿Me está? Sí, güey. O sea, ¿vas contra el agility ya? Sí. Ah, mira. Pero seguramente me voy a morir, güey, o sea. Qué lento. Güey, no mames. No mames, güey. Walsh, walsh. Ah, puta madre, no le di superataque. Nada que me llevan la verga. Está bien. Este. El superataque del Android E13 está bien culero. No le hago nada. Ay, sí me bajó, cabrón, güey. ¿Qué pedo? ¿Sí? ¿Al CLLR, al físico? Le bajó 200 por 22 mil, güey. No hay manera de que pase esto. De una vez te aviso, güey. Ay, ¿vas a perder en un Dokkan event? Qué horror, Alejandro, ¿eh? Qué horror. ¿Ya te parece un pendejo ahí que se llama Frank? La vez pasada perdí en un Dokkan event. Sí, 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 sí. Me siento mal conmigo mismo, güey. Y con esa otra persona que mencionas, güey. Velo, eh. Velo. A ver, si de mera caca. No, no creo. Entré. ¿Ves que te digo que traigo un equipo de androides? Entré con 526 mil de HP, güey. Ajá. O sea, nada mal. No, ya me morí, güey. No mames, ¿en serio? Yep. Yes, yes. No, pues güey, es Tim Bardock. No mames, o sea. O sea, tampoco está muy mamado. Pero bueno, muchachos. ¿Cómo vas tu fréquipe? Yo soy muy bien. Ya nos vamos. Bye. Adiós. Adiós. Si quieres, mira, aquí tengo mi pantalla para que vayas viendo. A ver. Ahí está. Ajá. 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 Sí, no me gusta, ¿no? No mames. Uf. Ja, ja, ja. Ya le pegaron al androide. Se supone que los androides son amigos. O sea, baja, cabrón. O sea, sí pega fuerte. Pero está bien feo. O sea, la animación está bien culera. Nah. A mí no me molesta, güey. Se ve bien mal, güey. Nah. A mí no me molesta, güey. Tú eres muy piqui, más bien. No, hay animaciones chidas y esa. Una mamada, güey. Para esa animación del Goku, este agility que nos sale a cada rato, güey. No, tampoco. Pero bueno, muchachos, ahora sí que ya Frankie acabó. Ya, ya acabé. Esperemos que les haya gustado este video. Ja, ja, ja. Estamos bien pendejos. Si les gustó, denle like. Comenten, suscríbanse y compartan. Hagan sugerencias si quieren ver un poquito más de contenido en esta cuarentena. Para que nos pongas de acuerdo, Frankie y yo. Y, pues. Es que estábamos, este, por ahí estábamos tomando en algún momento sella. También podríamos hablar un poquito de ello. Si nos quieren ver jugar y ya, y platicar, también tenemos canal de Twitch. Tenemos canal de, podríamos en dado caso igual y aventarnos unos streams en YouTube. Mientras jugamos y platicamos con los viewers. Bueno, ustedes digan, chavos, que quieren. Así es. Pues ahora sí que ustedes dirán. Esperemos que les haya gustado este desmadre. Y, pues, muchachos, como siempre, sigan docaneando. Ah, que dijeron puto. Ah, que dijeron. No, sigan docaneando, muchachos. Y, como siempre. Ahorren piedras. Adiós. 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 ¡Gracias!